La familia real británica no ha escapado a la pasión por el fútbol. Esto es lo que se conoce sobre sus equipos predilectos, sobre todo en la Premier League. Se sabe que la reina de Inglaterra ha sido fanática del club Arsenal por más de 60 años. Ella mismo dio a conocer su afinidad cuando conoció al equipo en una recepción en el Palacio de Buckingham en el 2007, con la presencia del histórico entrenador Ersene Benguer. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que en los años 60 la reina era una gran admiradora del West Ham. Por su parte, el príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, se ha declarado seguidor del Club Borling, uno de los primeros equipos en convertirse al profesionalismo. Gracias por ver el video. Al igual que su abuela, el príncipe Enrique también tiene afinidad por el fútbol y se ha declarado seguidor del Arsenal. Pero no toda la familia real es seguidora de los Gunners. El príncipe Guillermo Duque de Cambridge y presidente de la Football Association, FA Cup, desde el 2006 es seguidor del Aston Villa. Es el integrante de la familia real más vinculada al fútbol. En muchas ocasiones se le ha visto en el estadio de Villa Park o en diferentes eventos de este deporte. Asimismo, su hijo y su hija Carlota también siguen al mismo club. El príncipe Harry también es seguidor del Arsenal, aunque se sabe que no es gran seguidor del fútbol si se le ha visto en partidos de la selección de Inglaterra. Por su parte, en el 2003 la reina Isabel II de Inglaterra condecora David Beckham con las medallas de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al deporte en una ceremonia celebrada en el Palacio de Múquica. El rey del balón llegó al palacio en un biling plateado acompañado por su esposa Victoria y a corta distancia por sus abuelos.